Amigos de Acero.mx, yo soy Amiri Rodríguez y en esta mitad de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar de que parece que empiezan las renuncias encascadas en el PRI veracruzano. El primero, ya ha iniciado este proceso en irse, es nada más y nada menos que el exdirigente estatal de dicho instituto político, Renato Alarcón Guevara. Renato tuvo muchos años de militancia en el PRI y recientemente contendió por la presidencia municipal de Emiliano Zapata, quedándose un pelito de el hoy presidente municipal morenista. Sin embargo, por todas las irregularidades que se han venido dando desde que inició esta nueva presidencia del PRI veracruzano, hizo pública Renato Alarcón una carta en la que prácticamente dice que el PRI, el PRI de Alito, está muerto y por eso se va. De esto y más le voy a platicar hoy en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.